Él es más que Creador, también es el Dios de amor, Él es más que Salvador, también Él es mi Señor, Más cercano que un hermano, su protección me da, Compañero invisible, Él me cuidará, Don divino es su amor, Rey supremo es mi Señor, Frente de felicidad, mamantial de gran bondad, Río dulce de amor, es mi único Señor, Más cercano que un hermano, su protección me da, Compañero invisible, Él me cuidará, Don divino es su amor, Rey supremo es mi Señor, Yo le doy mi adoración, yo le doy mi corazón, Él me quiere habitar, y mi vida controlar, Fiel le quiero siempre ser, es mi único deber, Más cercano que un hermano, su protección me da, Compañero invisible, Él me cuidará, Don divino es su amor, Rey supremo es mi Señor, Yo le doy mi adoración, yo le doy mi corazón, Yo le doy mi adoración, yo le doy mi corazón,